En La Matanza, ninguna organización social levanta la voz de nada de la tragedia que tenemos en La Matanza. De nada. Y viven ahí. Y no dicen nada de que el intendente deja la zona liberada, de que los barrios están podridos de droga, de que todo es una mugre. No dicen nada, no dijeron nada de esas cinco personas que asesinaron, ¿te acordás? En una toma de terreno casi a principios. Callado, ¿por qué? Porque el intendente es del mismo sector político. Y con respecto al hambre. El hambre, ¿se acuerdan del hambre cuando no son gobierno? Pero a ver, porque vos recién señalabas, fíjate vos que equiparás los rehenes del narcotráfico con los rehenes de las organizaciones sociales y de los... Yo creo que, a ver, para ser claro acá, acá hay una mirada de la organización social que tiene una intencionalidad de construir una estigmatización que no se condice con ninguna prueba. No creo. Bueno, pero si vos estás suelto de cuerpo, decís una cantidad de cosas con el 0,3% de denuncias de un universo gigantesco. Ahora, si nosotros desarticulamos la organización comunitaria, los rehenes van a ser de narcotráfico. ¿Sabés la cantidad de pibes que la organización comunitaria?